¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hola, soy Yanko. Se acerca Halloween y a partir de ahorita les voy a dar unas ideas para decorar su cuarto o su casa. ¡Vamos a hacer un gato negro! Tomen nota del material que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un naranja negro y blanco, una esfera de unicel, un huevo de unicel, pintura acrílica negra, calambre, tijeras, esponja, plumón, ferramenta, limpiapipas, negro y naran. Vamos a cortar a la mitad del huevo de unicel y lo vamos a pintar de melo al igual que el esfera. ¡Gracias! Ya terminé de pintar. Dejémoslo secar. Vamos a agarrar un limpiapipas negro y uno de naranja. Los vamos a torcer de la punta para que se unan. Vamos a trenzar nuestro alambre con el limpiapipas. Ya terminamos una pata. Ahora le vamos a hacer un calcetín. Agarren 10 limpiapipas negros y se lo enrolla en el limpiapipas. Ya hicimos los calcetín. Ahora vamos a agarrar dos cables y le vamos a hacer un doblez como este. Y vamos a hacer lo mismo nada más que el limpiapipas negro. Hemos terminado una cola. Miren como que no. Recortemos con el foamy ojos, nariz y boca. Es hora de armar nuestro gato. Ya tenemos zapatos, calcetines, piernas y cabeza. Vamos a ponerle la cola. Hemos terminado nuestro gato negro. Denle like y suscríbanse para seguirles dando más ideas. Y recuerden que de niño en niño nos entendemos. Adiós. 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 Adiós.